Este lunes en Boca de Todos. Erick Helera nos cuenta los entretelones de la escena del beso entre Joel y Macarena de Al Fondo Hay Sitio. Además de ese trujillo, continúa la celebración del primer añito de Almudena, la engreída de Ivana Iturbe. Recién llegadito de Europa, Brian Arámbulo conoce a su minifan. Iván Michael y Fiorella Rodríguez celebran su primer mes de enamorados con una gran sorpresa. Y fuimos invitados especiales a otra boda huanca, donde los esposos recibieron más de 100 mil soles en regalos. En Boca de Todos. Este lunes a la una en América.